Yo sí haría un cambio, aprovecharía la situación de darle un descanso a Wilmar Barrios, que además viene un poco tocado, es un torneo muy corto este, y el tercer partido de Colombia es frente a Paraguay, que es un equipo que va a jugar muy fuerte y que se va a jugar el todo por el todo en esa última jornada. Entendiendo cómo jugó Qatar, le daría un espacio a Cuellar, Cuellar también ha sido tenido en cuenta en los partidos amistosos, o un Lerma que tuvo algunos minutos también ya en competencia. Y metió el pate gol para la otra situación de dudas. Encaja más Cuellar, sobre todo es el cambio natural que hizo en el partido contra Pedro. ¿Usted también entonces pondría Cuellar? A mí no me parece nada mala idea, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú dices, que el siguiente partido es bastante duro y que este, sobre todo rival Qatar, si acaso te exigen que mueve mucho la pelota, no es tanto de exigirte en el contacto.